Buenas tardes mi linda gente, bienvenidos cocinando con Lucía O, voy a preparar pescado, parvo o snape rojo, los invito a que me acompañen, bienvenidos, va a ser al ajo con limón, estos son los ingredientes, cuatro piezas de pescado, le voy a poner el jugo de un limón, dos cucharadas de mantequilla, dos dientes de ajo, pimienta, pimienta y limón, ya voy a preparar mi aderezo, mantequilla, aquí la cacerola ya está caliente, ajo, cortado en cubitos, sazonador, pimienta, que delicioso, delicioso, ya empezó a hablar la cocina, delicioso, aquí revolvemos bien, le voy a poner el jugo de un limón, aquí le voy a cortar, de esta forma, aquí con una brochita, le ponemos así, que delicioso, delicioso, huele mi gente, delicioso, aquí que quede bien, bien bañadito, de esta forma, ya puse el pescado en el horno, por 20 minutos, a 400 grados, para acompañar mi pescado, voy a preparar esta deliciosa ensalada, miren todo lo que traen, trae chale, brócoli, repollo morado, del blanco, semillas de calabaza, arándano, y este delicioso trece, y así me quedó mi rep Fnapper, con su ensalada, con su camote amarillo, ya lo probé y me quedó bien, bien delicioso, con su camote, si se ve bien, bien delicioso, ya lo probé y me quedó mi repollo, ya lo habéis